A continuación Por TVM, la televisión de los migueleños El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación El inicio de la semana fue bastante, digamos, beneficioso Con el anuncio de la extensión del TPS para los salvadoreños Más de 190 mil salvadoreños residiendo en los Estados Unidos Pero han comenzado a surgir una serie de críticas y cuestionamientos Sobre la base de si en realidad este es un logro del gobierno del presidente Nayib Bukele Además, esta semana se desarrollará un evento histórico en la Asamblea Legislativa Digo histórico porque probablemente, y es lo que están advirtiendo muchos Probablemente no ocurra Es decir, el protocolo de entendimiento que firmaron los partidos políticos Para dividir la presidencia de la legislatura entre ARENA y el PSN Probablemente no se vaya a hacer realidad Pero bueno, en la Asamblea Legislativa cualquier cosa puede pasar Y hoy vamos al abordaje de todos estos temas Desde la óptica, por supuesto, de alguien que está autorizadísimo para poder hacerlo Así es que acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son Desde los estudios de Televisión Migueleña en San Salvador Esto es Foro TVM Donde se debaten las cosas como son Arrancamos Muy bien, hoy es martes 29 de octubre Ya casi cerrando este mes Un par de días y termina el décimo mes del año Y con esto, por supuesto, ya la finalización de La recta final de este año 2019 Y todo lo que nos ha dejado Una serie de cosas que sin duda alguna Quedarán en los libros de la historia, ¿verdad? Ahí establecidos, sobre todo El hecho de este cambio de gobierno que ha tenido el país Y todos los retos, desafíos que se han enfrentado Y por supuesto el tema de la clase política Que todavía no, parece ser, no asienta, ¿verdad? En el hecho de que Tanto los principales partidos ARENA como el FMLN Ya no forman parte del Ejecutivo Y ahora han pasado a ser parte de una oposición Bueno, con nosotros está aquí en la En el foro de TVM Aquí en la Colonia Escalón El licenciado Aldo Álvarez Él es el secretario de Comunicaciones De Cambio Democrático Partido Político en Formación Bienvenido Aldo, un gusto saludarte No, gracias a ti por la invitación Siempre es un placer estar aquí en TVM Para debatir y decir las cosas como son Así es, es correcto De eso se trata la dinámica del programa Hablar con la realidad Antes de cualquier cosa Pues ya estamos en el Facebook Live En Noticieros TVM Televisión Mieleña Y por supuesto, recuerde infaltable Segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608 Creo que es prudente pedir la disculpa A los amigos televidentes Entramos unos minutos Después de la media hora El resultado de Una cosa que creo que a todos les pasa Se van a dormir y dejan el carro Y cuando amanecen Tienen la llanta Pache Suele suceder Y entonces Comienza Comienza ese 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 corre-corre Para tratar de Y el tráfico por supuesto ¿Verdad? Así que Les pedimos Como siempre La disculpa del caso Aldo, ¿Cómo analizas La decisión del gobierno De los Estados Unidos De extender el TPS Para más de 190 mil salvadoreños? Te pregunto ¿Cómo lo analizas? Porque quiero saber La óptica De tu persona En representación De Cambio Democrático Por supuesto Un partido político Que tiene una representación Mínima Pero representación En la Asamblea Legislativa Y De tu respuesta Por supuesto Nos vamos a desprender A todo lo que Se ha dicho Alrededor de esto Ha reaccionado El presidente El Coena Y han reaccionado Otras personas Que también Creo es prudente Detenernos A Entender Un poco Sus comentarios Y observaciones Alrededor de lo que Del anuncio Que hizo aquí Junto al presidente De la república El embajador De los Estados Unidos Ronald Johnson Bueno Gracias nuevamente Un saludo a todos Espero que no les vaya a pasar Ningún percance A la hora que salgan De sus casas Si tengan cuidado Para ir a sus trabajos O lugares de destino Mira Es Un tema Por supuesto Trascendental Para nosotros Los salvadoreños Verdad Uno no No puede soslayarlo Porque Ocurre que en este país Una buena parte De la población Casi Dios diría La mitad de nosotros Vive afuera Y no hay una familia Que no tenga Y no hay Un salvadoreño Viviendo en los Estados Unidos O Canadá Y no hay Un salvadoreño Que no tenga Un familiar Un amigo Un conocido Que no vive O reside en el exterior Y particularmente En los Estados Unidos Que es donde está La colonia más grande De salvadoreños Fuera de nuestro territorio Además de eso La cantidad de gente Que ha sido beneficiada Durante muchos años Por el TPS No es nada despreciable Está llegando cerca De los 200 mil salvadoreños Y obviamente Esta gente Tiene un arraigo Muy grande Con los Estados Unidos En términos De Negocios En términos De Inversión Inmobiliaria Muchos de ellos La mayoría de ellos Los hijos Han nacido allá Y tienen la nacionalidad Estadounidense En fin Son una serie De cosas Muy vinculantes ¿No? De esta gente Con los Estados Unidos Pero también Con El Salvador Porque ocurre que también Es la La fuerza laboral Que contribuye Importante Con importante Digamos Montos De remesas Para el país 330 millones De dólares Anuales Solo En los 190 mil Salvadoreños Imagínate 330 mil Millones 330 mil 330 millones De dólares Ya estoy como el diputado Que no puede leer El libro No 330 millones De dólares Solo 290 mil Salvadoreños Amparados Al TPS Así es Imagínate Lo que eso representa En términos De aporte A la economía Salvadoreña En el estado Pues que todos sabemos En que se ha encontrado Durante tantos años Producto de que aquí No se han hecho Las políticas adecuadas Para el desarrollo económico Y que sigue siendo importante Dicho lo anterior Me parece Una Una medida Acertada Me parece Una medida Lógica Pero también Una medida Consecuente Mira Yo he escuchado Muchos actores Políticos Que aquí ha salido A hablar Verdad Cualquier cantidad De gente Ha salido a hablar Sobre el tema Y de diversas formas Porque ahora Parece De que todos Son Ahora todos Son padres De este De esta criatura Verdad Ayer escuchaba yo Algunos miembros De la FMLN Particularmente Al secretario general Y a otros diputados Casi que agenciándose Ellos Ellos La 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 El El logro De la extensión Del TPS Y a mi me parece Que en esto No hay que ser sofista Yo le quisiera recordar Al secretario general Del FMLN Oscar Ortiz Ex Vicepresidente Y creo que Así como van las cosas Nunca van a volver a tener Un presidente En este país Jamás Que El mencionaba Es que Nosotros logramos Tanta cantidad De prórrogas Durante nuestra administración O desde que Los gobiernos Del FMLN Asumieron Si hombre Pero vamos Pongamos las cosas En su justa perspectiva No hay que No hay que engañar A la gente Ni intentar hacerlo En que gobierno Se dieron las prórrogas Anteriores Se dieron en las administraciones Del presidente Barack Obama El contexto Era diferente La lógica presidencial Era diferente Las 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 Los puntos Fundamentales De la política exterior Del presidente Obama Eran diferentes A los de la administración Trump ¿Verdad? O sea La manera Como esta administración Se ha relacionado Con el tema migratorio Es diametralmente Distinta Y ha sido De una forma Bastante Implacable En términos De El manejo Que se ha dado Especialmente En los países Del Triángulo Norte De Centroamérica Entonces Que me vengan a decir Y que me vengan a decir Que esto se debe También exclusivamente A una resolución judicial Que efectivamente Existe ¿Verdad? A la cual se ampararon Algunos Digamos Beneficiarios Del TPS Y las cortes Del Estados Unidos Se pronunciaron Al respecto Pero Sigue siendo El TPS Hoy por hoy Oígase Sigue siendo Un programa Temporal De protección Que depende Exclusivamente Su otorgamiento O no Del órgano ejecutivo Porque es una prerrogativa Del órgano ejecutivo Estadounidense El TPS ¿Qué es lo que no es Prerrogativa Del órgano ejecutivo Del TPS? Por ejemplo Una legislación Que resolviera El problema migratorio El estatus Ya permanente Es cuestión del Congreso Es cuestión del Congreso Es correcto Ya el estatus Permanente Ahora Un estatus De protección temporal O permisos temporales De trabajo Es cuestión del ejecutivo Entonces también Venir a decir De una manera Engañosa Y mentirosa Que esto Depende exclusivamente Como para querer Como para querer De alguna manera Digamos Minimizar El rol Del presidente Nayib Bukele Y que esto Sea una consecuencia De una política exterior Distinta De una alineación Distinta A la que tuvieron Los gobernadores Del FMLN Por favor Es que no se puede Engañar tan descaradamente Ni es una cuestión Que depende exclusivamente Del órgano judicial Estadounidense Ni tampoco Es algo que se da En el contexto En el que se dieron Las prólogas En el pasado Como mencionó El secretario Oscar Ortiz Cuando la administración Obama Tenía otras prioridades Y tenía Otras Otra Otra abordaje De la política exterior Y la política migratoria Así es que Estas expresiones Yo las descalifico Totalmente ¿Verdad? Son incluso Te lo me atrevo a decir Hasta ridículas Porque todos sabemos La relación Que ha establecido Este presidente Esta administración Con los Estados Unidos Prácticamente Desde que asumió El poder Incluso antes Desde cuando ya era Presidente electo Cuando él se Se relacionaba Digamos Como presidente electo Con muchos De los institutos Estadounidenses De pensamiento Desde ese momento Él dijo No Me parece Que la política exterior En este país Dio un giro Y dio un giro Hacia donde debía ir Mira los que somos Académicos Y hemos enseñado Durante muchos años Política exterior Sabemos que la política exterior De un país Natán se basa En el interés nacional No se basa En ideologías Ni se basa tampoco En lo que yo Como gobierno Creo que es O la personalidad Que a mí me cae bien O me cae mal De un presidente O que si el presidente De los Estados Unidos Es una persona Que me simpatiza O no No se basa en eso Quiero entender un poco esto Porque lo que se ha cuestionado Es que el presidente Nayib Bukele Se abrogue Un Una extensión Que para muchos No es una extensión Y que Esto no tuvo nada que ver El presidente De la república Para poder lograr Que se extendiera El TPS A un año más Digo Claro está Que Estuviendo Como está el ambiente Después de que sea El anuncio A muchos liderazgos políticos Esto le cayó Como Como una patada En ayunas Si Un baldazo de agua fría Exactamente Porque a lo mejor Creo No esperaban Que se diera Esta extensión Mira y son tan viles Y ruines En su forma de abordar Los temas públicos Y lo que le interesa A la gente Que muchos de ellos Incluso hasta estaban En cadena de oración Para que no se les prorrogaran El TPS Para hacer ver mal Al gobierno Aunque eso terminara Afectando A la gente Verdad Beneficial Y a la propia economía Salvadoreña Que ya es decir Bastante No eso no les interesa Con tal de hacer ver mal A esta administración Creo que hasta Estaban rezando Porque no se lo hubieran Prorrogado Pero no le salió Y entonces Han tenido que salir A hacer una especie De control de daños ¿Verdad? Con esto de que Ahora por ejemplo El FMLN agenciar Que es debido a ello Que el TPS Y veamos lo que dijo El presidente Del Consejo Ejecutivo Nacional Del Cohena De Arena Porque él Fue uno de los primeros Que salió A reaccionar En relación A esto que ocurrió Esta prórroga Temporal No fue Totalmente voluntaria Sino que se debió A la decisión De una corte federal De los estados Federal de California Es decir Que es lo que Se establece Que como No Como No había Una resolución En firme De Acuérdate El amparo Que se le dio A aquel salvadoreño Para que no Fuera deportado Es que Ahora Se ve obligado El gobierno Del presidente Donald Trump A A tener Que hacer Este anuncio De una extensión De El TPS Y a fuerza De ser honesto Pues Quisiera Que Quisiera Que Que viéramos Otro tweet Este es importante También Aldo Para que tú puedas De alguna manera De alguna manera Opinar Fíjate A falta de sentencia Estoy con el tweet Todavía de Gustavo López A falta de sentencia Estados Unidos Ha decidido Pues alargar un año Más la prórroga El esfuerzo legal De los compatriotas Y hermanos Centroamericanos Merece todo nuestro Respaldo Apoyo Y admiración Sin embargo Esta decisión Beneficia A 257 mil Salvadoreños Que todos los días Buscan El sustento propio Y en miles de familias Entender Depende 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 exclusivamente Del ejecutivo El órgano Legislativo No le puede Invadir al ejecutivo Sus competencias Y decirle Mire Prorróguenla Que es lo que la corte federal Hizo en este caso Lo que la corte federal Hizo en este caso Fue En razón de probables Violaciones Constitucionales Fíjate bien Constitucionales A una persona Que tiene un Derecho subjetivo Ganado Que durante muchos años Había venido siendo Beneficiario De la prórroga ¿Verdad? Mientras se deduce El proceso Le concedió La medida cautelar De no deportarlo Eso si lo puede hacer Una corte No lo deporte Pero pregunto Es especialmente Para ese caso En particular No es para los 190 mil Que están aparados Al TPS No Aquí Ahí es donde está La mentira Y el sofismo Por ejemplo De la diputada Niña Díaz Que sale diciendo Y también en este caso Gustavo López Davidson Porque parece que Últimamente Como quizás Intercambian entre ellos Antes de salir a declarar Intercambian impresiones Para sonar igual ¿Verdad? Porque hoy es un contubernio En casi todo Ahí está la mentira Ella sabe Y cualquiera Que sepa De derecho elemental Y yo que sé De derecho federal De los Estados Unidos También Los amparos O las decisiones Cautelares Operan y aplican Para los casos Concretos Que están siendo Delucidados En la corte En ese momento No tienen un carácter General y abstracto Como tienen las leyes ¿Me entienden? No es que Ah, entonces Como aquí fulano O mengano Se vinieron a amparar Entonces yo le voy a extender La prohibición De deportación A todos los A todos los que se encuentren En ese mismo estatus Aplica para el caso concreto Obviamente ¿Verdad? Número uno Número dos Se aplica para el caso concreto A quien no pudieran Deportar Es a esa persona O a ese grupo De personas Que hubieran ido A ampararse Pero no A la totalidad De los que Están siendo beneficiados Y número dos Repito La prerrogativa De aprobar Extender O prorogar Es exclusiva Del órgano ejecutivo Y dirá algo más Miremos algo más Analicemos algo más Hablemos Las cosas como son Para que les quede claro A estos A la partidocracia Sofista y mentirosa De venir a decir Cualquier cosa en público ¿Con quién salió Declarando El presidente Bukele Dando la noticia? Con el embajador De los Estados Unidos ¿Verdad? Y quién es En términos De representación diplomática ¿A quién representa El embajador De un país? Al propio presidente Del país Al propio presidente Quiere decir Que es como que Se hubiera salido A decirlo El propio presidente De los Estados Unidos Con el presidente Del Salvador Porque además El embajador Donald Johnson Ronald Johnson No va a Hacerse más anteanuncios Sin que se lo juro Y total autorización De su De las Del primero Del departamento Del departamento De estado Que es de donde depende Y segundo Directamente Del presidente Porque los embajadores Representan al presidente Entonces Que me vengan a decir Que por ahí leí yo También un agente Del FMLN Diciendo que salieron A desmentir Los del servicio Migratorio De Estados Unidos Eso no es cierto No pero veamos Veamos el tweet Que tiene hasta fijado Doña Nidia Díaz Porque creo que eso Nos dará elementos Para poder ver Lo que dice Nidia Díaz Quiero felicitar A todas las personas Tepesianas Que han Conformado La alianza Por el TPS Recordemos que Estamos viviendo Una medida cautelar Del órgano judicial Norteamericano Que aceptó Un amparo Decretando La medida cautelar Y extensión Del TPS Hasta el 2 De enero Próximo Repito Repito La señora Repito Ese es el problema Cuando no tienes Nada que decir Y quieres atacar A mansalva Cuando no se tiene Conocimiento Y se abre la boca Y no se asesora Bien alguien Le repito A la señora Estas medidas cautelares Y los amparos Aquí en la conchinchina Operan para los casos Concretos Que se están Ventilando Judicialmente No son casos Que operen Las medidas cautelares Para la totalidad De un colectivo Que se puede encontrar En la misma O parecida situación De quien ha De quien ha Pedido el auxilio judicial Entonces Que venga a decir Que esto es Consecuencia automática Porque así lo manejan Como que es Consecuencia automática De una medida cautelar Perdóneme Pero esa es La mentira Más grande del mundo Pero claro Y que otra cosa Tienen que decir Lo que tienen que hacer Es confundir a la gente Que la gente empiece a pensar Bueno quizás realmente Esto quizás se debió Otras cosas Y la gente que no tiene Conocimiento de esto Pero aquí estamos nosotros Para hacer de conocimiento De la gente Las cosas como son Ahora veamos El El tweet De El Departamento De Ciudadanía Inmigración Servicio Departamento El servicio De Ciudadanía Inmigración De los Estados Unidos Es Servicio de Ciudadanía Inmigración De los Estados Unidos Ahí está Debe quedar claro Que esta no es una Extensión de TPS Es una extensión Del periodo de cierre Paulatino Durante el cual Los permisos de trabajo De los ciudadanos Salvadoreños Con TPS Serán válidos Mientras se preparen Para regresar A su país De origen Así es Pero no menciona Nada en relación Al proceso judicial En el que Se amparó A un salvadoreño Es que no tiene Nada que ver Con eso Es que aquí Hacen un manejo Mentiroso Las cúpulas De los partidos Porque lo mismo Más o menos Dijo Oscar Ortiz Lo mismo Más o menos Dijo Gustavo López Davison Y algunos otros Diputados del FMLN Hacen un manejo Mentiroso Porque necesitan Confundir a la gente Porque claro Ellos necesitan Atacar No tienen nada Más que decir Y se agarran De lo que sea Para confundir A la gente Además Lo que dice El servicio De migración Tiene toda lógica Tú te recordarás Que la última Prórroga En realidad La manejaba El gobierno De Estados Unidos Como un periodo Final Para que la gente Se preparara ¿Verdad? Para la repatriación Tú te recordarás ¿Verdad? Entonces Lo que está diciendo Ahí es Mire Ha habido una prórroga De ese cierre Por un año más Pero en términos Concretos Esa prórroga De ese cierre Del programa Que es lo que En la práctica Implica Que la gente Tiene un año más De gozar Del beneficio temporal De protección temporal Lo que ha dicho El gobierno Del presidente Bukele Es que este año Y medio Les dará un respiro Les dará Tiempo Les hace ganar Tiempo Para buscar Una salida Migratoria Definitiva Que esta Si ya depende Del congreso De los Estados Unidos Y ahí es donde Va a tener Su fruto El lobby La manera Como se logra Establecer una relación Con el congreso Estados Unidos El presidente A través de sus Representantes En el exterior Tendrán que ser Muy hábiles Para poder lograr Estos contactos Y lograr Impulsar una reforma Permanente Y Si se logra Esta reforma Permanente Por parte del congreso A partir de gestiones Que realice El presidente La administración Del presidente Bukele Entonces Será una verdadera Bofetada En la cara De estos dos partidos Que ya casi Ex partidos Casi difuntos Porque ellos No pudieron lograrlo Y Los tuvieron Anunciando Durante mucho tiempo Que habían estado Intentando Que hubiera Una Medida Permanente Por parte del congreso De Estados Unidos Que no se logró Bueno Ayer se hizo acompañar Oscar Ortiz Del ex canciller Castaneda En la conferencia De prensa Quizás para presentarlo Como que había sido El hombre Del gran logro De esta De esta prórroga Y cuando en realidad Todos sabemos Que esto Esta extensión Del periodo de cierre Del TPS Por un año más Es producto De la relación Del tipo De política exterior Que ha establecido El presidente Bukele con la administración De Donald Trump Y eso Quedó Más allá De cualquier duda Cuando el anuncio Lo hace con el embajador Ahora te pregunto Una cosa Aldo Y esto creo Que es Ciertamente Materia de análisis El presidente Donald Trump Está en medio De un posible Juicio político El impeachment ¿Verdad? Que está siendo Impulsado Por el congreso De los Estados Unidos En donde Los demócratas Tienen Mayoría Que es muy diferente A la cámara De representantes No A la inversa La cámara baja Tiene mayoría De los demócratas Y en el senado De los republicanos Así Correcto Gracias por la corrección Ahora Cuando tú dices Depende del lobby Porque aquí estuvo Doña Nancy Pelosi La jefe De los demócratas Y es de las impulsoras Ella es la jefe De la bancada Demócrata Y también De la cámara De representantes ¿Verdad? Así es Entonces Es ahí El detalle En referencia A ver Que esa fotografía O ese acercamiento Del presidente Nayib Bukele Con el presidente Donald Trump Podría ser Desde tu punto de vista Un valladar Para poder Este Alcanzar Lo que podría ser El camino A una legalización Total Que eso depende Estrictamente Como digo ya De Del congreso Y Sí Del congreso De los Estados Unidos No mira Uno tiene que entender Cómo funcionan Las dinámicas De la política interna De Estados Unidos Y cómo funciona La dinámica De la política exterior De Estados Unidos Yo creo que Mal haría El presidente Nayib Bukele En ponerse A hacer cálculos Políticos De cómo se va a relacionar Con el gobierno De Estados Unidos El actual gobierno Basado en Criterios de Y este Presidente de Estados Unidos A saber cómo va a ir A terminar ¿Verdad? Por este problema Que tiene interno Esos cálculos No los hace un jefe de Estado Porque un jefe de Estado Representa al Estado Y las relaciones Entre Estados Son relaciones formales Y son relaciones legales O sea que El presidente De un país Con el presidente De otro país Están representando A sus países Son jefes de Estado En ese momento No son jefes de gobierno Son jefes de gobierno Cuando gobiernan O están aquí en el país Gobernando Pero cuando están En el ámbito exterior Son jefes de Estado Y representan al Estado En ese momento Lo que están haciendo Es una relación formal Jurídica Política Entre Estados Mal haría Repito este presidente En hacer esos cálculos Ahora bien También Tiene que ser Muy habilidoso Y ahí dependerá De la habilidad Del servicio exterior Del Salvador ¿Verdad? No me cabe duda Que la actual ministra De relaciones exteriores Tiene mucha capacidad Para eso Y por ello Tiene que haber Un nombramiento También A mi modo de ver Esta es una postura De Aldo Álvarez Personal Tiene que haber Un nombramiento De embajador En Washington A la brevedad Que tiene que tener Las características Suficientes De poderse relacionar Con el Congreso De Estados Unidos Ahí está entonces La habilidad Que tiene que tener El servicio exterior Del Salvador Para lograr Que los Que los congresistas Y los senadores Tengan claro Más allá de cualquier Problema interno Que tengan Con el presidente Con la administración Trump Que la decisión Y las vinculaciones Que El Salvador Ha tenido Y tiene con Estados Unidos Se basan En el interés De los salvadoreños Eso no tiene Nada que ver Con la dinámica De la política interna De los Estados Unidos Y que la solución Del problema migratorio Es una solución A un problema A un problema De interés nacional Para los Estados Unidos Y de interés nacional Para El Salvador Que trasciende Cualquier coyuntura Política Cualquier crisis Política De que se trate Es un problema Que trasciende Crisis coyunturales Que puedan haber Ahorita Claro Es una crisis Es una crisis grande La que tiene La administración Trump Con el legislativo Pero esa es una crisis Muy coyuntural El problema migratorio De los salvadoreños De Estados Unidos Es un problema Que trasciende Esta coyuntura Que tiene unas raíces En el pasado Muy largas Y que es un problema Que no va a desaparecer Por un plumazo O por una decisión Verdad Legislativa Sino que se le va a resolver El problema A la gente Lograr Que el Congreso Piense esto Este claro Sobre esto Y que entienda Que hay que solucionarlo Más allá de esta crisis Y que la postura Del gobierno salvadoreño Con el gobierno De los Estados Unidos Ha tenido como fundamento El interés nacional Ese es el gran reto Que tiene el servicio exterior Del Salvador Y no me cabe duda Que el presidente Ha instruido Que así sea ¿Verdad? Bueno Más allá De cualquier situación Lo que debe De existir Es Alegría Claro Alegría Debe de alegrarnos Que por lo menos Durante un año O más Los salvadoreños Residiendo en los Estados Unidos Con Estatus de protección temporal Van a estar tranquilos Y van a poder Trabajar tranquilos Y bueno Magnífico sería De no importa Cómo se haga O de qué manera Se haga Creo que es la labor Del presidente Velar por los derechos De los ciudadanos Aquí dentro De las fronteras Patrias Y más de 3 millones De salvadoreños Viviendo fuera Y qué bueno sería Si este gobierno Logra Que existan Las correlaciones Políticas Necesarias Para poder Encontrar Una salida De Legalización Migratoria Definitiva Para los salvadoreños Residiendo En los Estados Unidos Así es Uno no puede Uno no puede Entristecerse Por esa noticia Más que alegrarse Yo me alegro Felicito Públicamente A todos Los compatriotas Que se van a ver Beneficiados Con esta extensión Del programa El cierre del programa Y el reto Es grande ¿Verdad? El reto es grande No nos Yo creo que aquí No hay que andarse Distrayendo En lo que digan O dejen de decir Las cúpulas De los partidos Políticos Porque obviamente Ellos están ahorita En una campaña De supervivencia Y el que está El que se está ahogando Tira patadas Para todos lados Al contrario Hay que concentrarse En cómo se va a solucionar El problema Ya de fondo Permanente Este gobierno Tiene un gran reto Y creo que lo va a asumir Con responsabilidad Y hay que hacerlo Porque es un problema De país Ese ya no es un problema Solo de esta administración Resolver el problema Del estatus ¿Verdad? Temporal De nuestro compatriota Es un problema De país Y deberían estar En esa lógica Las cúpulas De los partidos Porque la gente Percibe Que con esas actitudes Están Digamos De alguna manera Atacando Indebidamente Al gobierno Que está tratando De hacer lo que puede ¿Verdad? En relación A la solución De este tema Es grande el reto El legislativo En Estados Unidos No funciona No funciona como el ejecutivo Las dinámicas Ahí son muy distintas Los intereses Te puedes imaginar La cantidad de intereses Que hay En un congreso Con esa cantidad De congresistas Y esa cantidad De senadores Que hay No es fácil Pero creo que el reto Lo van a asumir Con responsabilidad Así que Felicidades a la gente Que ha salido beneficiada Bueno Vamos a la pausa La primera En este martes Y regresamos Para poder abordar El otro tema Que ya planteaba Es por supuesto Este próximo Viernes 1 de noviembre Es el día En que está En el calendario Supuesto Para que se haga La transición Entre la La presidencia Del doctor Norman Quijano Y la presidencia Del señor Mario Ponce En teoría Así es el acuerdo Ahora Para muchos Eso no está Del todo Concreto Vean Y Bueno En la asamblea legislativa Cualquier cosa puede ocurrir Pero hay Elementos Que te hacen pensar Que 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 le pueden dar vuelta A este protocolo De entendimiento Ahora las implicaciones Que tiene El Abolir ese protocolo De entendimiento Para empujar Un nuevo protocolo Que le permita A El grupo De Partidos políticos Que conforma ARENA FMLN Aunque ha dicho El FMLN Que no Que ellos no están Para Hay que verlo Hay que ver a la hora De las horas Ajá Por lo que te digo Hay que ver a la hora De los que hubo Hay que ver a la hora Ajá Pero Y en el PDC Pues el que ha votado Alejado De todas estas cuestiones Es Reinaldo Carballo Claro Y el doctor Parker Junto con el diputado Masdariego Si se han Se han plegado A apoyar Apoyar A ARENA ¿Verdad? Entonces Les cayó mal Del PSN Porque no apoyó La elección Del procurador Para la defensa De los derechos humanos Y partiendo De eso Es que se ha dado Toda la incertidumbre En relación A si va a asumir La presidencia El señor Diputado Mario Ponce Ya regresamos No nos cambian ¿Verdad? ¿Verdad? Du seen